Duelo por equipos. Preparen sus armas. Es la hora. Nos hemos adelantado. Bajar. Estamos perdiendo. ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡Suscríbete al canal! ¡Jua V! ¡Enemigo encima! Tirador eliminado. ¿Quiere cobrar? ¡Muélvase! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Conmocionadora! Despliegue de centinela listo. Nemesis 1-1 está sobre su ordenada para la lámpara correcta. Una baja confirmada. ¡Vamos en cabeza! ¡Tiramos! ¡Tiramos! ¡Atención! ¡UAV enemigo en camino! ¡Conmocionadora! ¡En pie! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahora al suelo! ¡Una baja más! ¡Atención! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Atención! ¡Tirador el... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lanco adhesiva! ¡El enemigo ha destruido su centinela! ¡UAV en camino! ¡A suelo! ¡Dron cazador desplegado! ¡Quiere cobrar! ¡Vuelve! ¡Recargo! ¡En pie! ¡Sin munición! ¡Esperen! ¡Muévase ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiere cobrar! ¡Fuente! 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 ¡Escuchadra! 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 ¡Despliega! ¡Tiene la carga! ¡A la piel! ¡Centinela listo para el despliegue! ¡Cuidado! ¡Nemesis 1-1 llegado! ¡Renámpago aliado en camino! ¡Objetivos destruidos! ¡Arriba! ¡Cambio! ¡Lo he matado! ¡Amenaza eliminada! UAV en camino ¡Baja confirmada! ¡Despliegue de espinela listo! ¡Nuestro sensor detectado! ¡Relámpago aliado en camino! ¡Está batido! ¡Pera puntería! ¡Dos bajas! ¡Quiere cobrar! ¡Muébase! ¡Una baja más! ¡Despisa! ¡Eliminado! ¡Se la he! ¡Es un despliegue de espinela listo! ¡Yup! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! Warthog a la espera de órdenes. ¡Recarga! Nemesis 1-1 está sobre su posición buscando amenazas. Llega por el norte en 10 segundos. El disparo. Dos bajas. Tres bajas. Nemesis 1-1 tiene blanco de los aliados a la vista. ¡Abajo! Todo bien. Blancos destruidos. Muy bien. ¡Una baja! Se la he jugado. Nemesis 1-1 tiene su blanco a 100 metros. Rumpo 1-7-0. Tirador abatido. Impacto. Efecto negativo. ¡Conmocionadora! Armas lanzadas. Impacto en 16 segundos. Impactos. Reataque inmediato aprobado. Buena puntería. Bajas múltiples. Abatido. Nemesis 1-1. Relampa Guales. Despliegue de centinela. Baja confirmada. ¡Cúbranme, requergo! Se la he jugado. ¡Ajúr! ¡Baja! ¡Una baja más! Warzog. A la espera de órdenes. Warzog aliado en camino. Nuestro sensor detecta su blanco. Relámpago aliado en camino. ¡Tenisis 1-1 en 1 en 1 en 1 en 2 segundos! Todo bien, blancos destruidos Tres bajas Vuelo a puntería Blanco confirmado, armas lanzadas Tirador eliminado Impacto en el blanco, espere valoración Efectos negativos Armas lanzadas, impacto en 16 segundos Renanpa duales, pena de coordinar Buen disparo Tres bajas Blanco confirmado, armas lanzadas Impacto, reataque inmediato aprobado Efecto negativo Estamos encima, listos para el renappago aliado Vuelo a puntería, dos bajas Lo he matado Recargo Franco, tirador abatido Cañón vacío Adhesiva A mitad de detectada Saco repos Capacias 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 intimiden ¡Una baja más! ¡Baja confirmada! ¡Abatillo! ¡Disparen actuales! ¡Cuárdos, a la espera de hoy! ¡Disparen! ¡Baja confirmada! Nemesis 1-1-1-1-1 ¡Condenadas para el nampago retiro! ¡Tres bajas! ¡Baaah! ¡Neprisa! ¡No! ¡No! ¡Recargo! ¡No! Warthog, en camino. Estamos encima, listos para recibir órdenes. Impacto en el blanco, espere valoración. Ninguna baja. M6-1-1, tiene el blanco, los aliados a la vista. Impactos, reataque inmediato aprobado. Muy bien, una baja. M6-1-1, tiene su blanco a 150 metros, rumbo 2-3-0. ¡Blanco tirador! Impacto en el blanco, espere valoración. Efectos negativos. M6-1-1, tiene el blanco, los aliados a la vista. Impactos, reataque inmediato aprobado. Dos bajas confirmadas. ¡En pie! Relámpago a la espera. Gracias por todo. Despliegue de sentinela, listo. ¡En pie! Eliminado. Otra baja. Némesis 1-1, está sobre... Relámpago aliado en casa. Dos bajas. Eliminado. Objetivo casi completado. No se arruinan. ¡Franco tirador al suelo! Disparo efectuado. De derrima. ¡Atentos al tiempo! ¡Conmocionadora! ¡Operación completada! ¡Bien hecho! ¡Francotirador abatido!